La mala nota, nosotros hemos estado muy pendientes y suele ocurrir para la temporada de fin de año, para la Navidad y también para concluir el 2016, pues la Dirección General de Protección Civil junto a otras instituciones han revelado ya el balance de las emergencias atendidas durante el plan Belén. La manipulación inadecuada de la pólvora vuelve a dejar consecuencias tanto en niños como en adultos. Acá le presentamos los detalles. Hoy tenemos un niño que viene de Metapan, de Santa Ana, con una quemada, grado 4, que él fue a comprar los silbadores, los andaba en la bolsa y un adulto dice que le lanzó un mortero y le reventaron los silbadores en la bolsa. Es un caso que evidencia que la pólvora prohibida sigue el alcance de la población, pese a los incesantes llamados a evitar su compra y los controles de las autoridades. Durante la temporada, seis menores de edad han sido atendidos en el Hospital Nacional Benjamín Blum tras sufrir quemaduras con pólvora. Según las autoridades, en uno de estos casos hubo supervisión de los padres, pero la situación se salió de control, dejando al descubierto que no existe pólvora segura. Bien curioso, platicábamos con el padre esta mañana, y él dice que estaba pendiente de su hijo, pero que en un descuido, un volcancito, se fue de lado, dice, pero fue en cuestiones de segundos y le quemó el ojito. De estos seis niños quemados, cuatro procedían del área urbana y dos del área rural. Las edades de las víctimas oscilan entre los cinco y los nueve años, pero no solo los menores son vulnerables a los peligros de la polvo. La madrugada del 25 de diciembre en el Seguro Social, se atendieron dos casos de adultos con graves lesiones por manipular productos pirotécnicos. Hemos atendido a dos personas adultas con lesiones por pólvora. Una señora de 37 años de edad, manipulando un mortero, le explotó en su mano derecha y cirugía plástica desde las 4.30 de la madrugada hasta las 5.30. Estuvieron en sala de operaciones y el señor está ingresado. Se le hicieron todas las medidas médicas pertinentes. La mano muy probablemente se le va a salvar, pero fue una explosión bastante importante. Igualmente tenemos un señor, un joven de 20 años de edad, que también manipulando artefactos explosivos, se fracturó el pulgar de la mano derecha. Si bien este año hubo cuatro casos menos de niños quemados con pólvora, el llamado es a los padres de familia a no descuidar a sus hijos, pues aún falta la celebración de Año Nuevo. Con imágenes de Gerson López, un informe de Rosa Murataya.